La verdad que es muy bien, tuvimos una semana muy buena, así que la verdad que estamos muy bien para el partido de mañana. La verdad que a Matías también se le ha visto muy bien, es un gran refuerzo, es un buen jugador, una buena persona, se nota que estos días que he entrenado con él, así que es una competencia súper sana, la verdad, así que no hay mayor inconveniente que con eso. Yo la verdad, como lo dije en el campeonato anterior, a mí la verdad me da lo mismo jugar de defensa central o de medio centro, mientras el equipo gane, la verdad que me da absolutamente lo mismo jugar de central o de volante, y aparte esa decisión la toma el profe José Luis Sierra, hay que verlo en cancha, simplemente eso, solamente se tienen que mostrar, y para mí yo lo que lo he visto en entrenamiento son muy buenos jugadores, y por algo llegaron a Colo-Colo. La verdad que antes de llegar a los refuerzos, igual con los jugadores que tenemos, son bastantes, son jugadores de mucha jerarquía, ya con ese plantel podemos pasar la fase de grupo de la Libertadores, y con los otros tres jugadores que llegaron, la verdad que yo, en mi manera personal, estoy muy contento porque son jugadores muy buenos, por algo llegaron a esta institución, así que vamos a pelear los dos campeonatos, o sea, la idea es poder levantar otra copa y poder pasar la fase de grupo, que eso es lo que todos anhelamos. No sé, la verdad que, obviamente existe una mayor expresión jugando acá en la cancha con gente y todo, pero la verdad que es solamente un tema de madurar, si a algunos les cuesta menos, a otros les va a costar muchísimo más, a Esteban Pavel le costó demasiado, tuvo que dar una vuelta súper larga para llegar al club, así que es un tema solamente de maduración. Sí, la verdad que igual uno, yo le he tomado un poco de cariño igual al puesto, porque jugando de defensa central me llamaron a la selección chilena, he tenido un buen rendimiento, jugué de los 15 partidos, jugué de los 15, así que la verdad que me he adaptado bastante a ese puesto, porque igual Julio me ha ayudado un montón, pero la verdad que jugar de central o de contención, como lo he dicho en alguna oportunidad, la verdad que igual me da lo mismo. Obviamente le agarré un poco de cariño jugar de central, pero obviamente igual me gusta jugar de contención, así que la verdad que me da absolutamente lo mismo. Sí, puede ser. Uno nunca sabe lo que te depara el destino, si sigo jugando de central o si juego de contención, así que esperar que pase el tiempo nomás y a ver si sigo jugando de central o de contención, pero como jugador moderno, como lo dije en una nota creo que en Colo Colo, el jugador moderno debe actuar en distintas posiciones, así que por eso estoy tranquilo con eso. Obviamente todo jugador quiere estar en la selección, es mi sueño y es el sueño de cualquier futbolista chileno estar en la selección chilena. Sí, la verdad que tuvimos una muy buena semana, vamos de a poco tomando ritmo, la verdad que el partido contra la Unión Española fue muy complicado por el tema del calor, se te hace muy complicado, sientes las piernas pesadas, así que de a poquito vamos tomando forma. Tuvimos la suerte que en el sintético estuvo nublado y estuvo muy agradable el tiempo, así que la verdad vamos tomando forma de a poco y estamos muy preparados para el partido de mañana y para los partidos que vengan. La verdad que sí, sí, es un rival a mi modo de ver, muy complicado para nosotros, es un rival que se echa en términos futbolísticos, se repliega muy bien atrás, creo que ha empatado los dos partidos, ha mantenido el 0-0, así que eso se nos va a hacer muy difícil, nosotros con Julio o el equipo que para el técnico tenemos que parar bien sus contras, estar bien atentos porque sabemos que con los jugadores que tenemos arriba de mucha jerarquía podemos marcar uno o dos goles. Yo como, no sé quién fue quien me hizo esa pregunta, Jaime tenía contrato hasta el 2017, solamente era un tema de reunión con Aníbal, yo la verdad, todo el tiempo que ha estado Jaime, he aprendido muchísimo de él, me enseña bastante igual, así que obviamente tener a Jaime y que esté más tranquilo, no sé, así que el equipo se va a ver muy bien y un gran aporte para nosotros.